Música Buenas y bienvenidos al mundo de Arcadio Hoy voy a pintar una acuarela espontánea Es un paisaje espontáneo De esos que algunas veces uno cuando está en la casa Y no tiene algún modelo específicamente para pintar Entonces recurre a la imaginación y al recuerdo de muchas cosas O tal vez incluso a una mezcla de varios dibujos Para formar uno Eso se llama una pintura espontánea Que es lo que voy a hacer precisamente hoy En acuarela Antes quiero recordarles que visiten mi tira cómica Wenceslao Que la pueden visitar en facebook.com Raya inclinada, tira cómica Wenceslao El personaje se llama Wences Está publicando ya en varias partes Pero originalmente se le había puesto Wenceslao en Facebook Ya no le he podido cambiar el nombre Pero se llama Wences, véanla y ojalá que le den me gusta a la página Tengo el papel en blanco Lo que quiero es nada más ir trazando lo que voy a hacer Yo siempre cuando voy a hacer un dibujo, una pintura espontánea Pues lo primero que tengo que disponer es de un espacio Que puede ser rectangular hacia arriba o horizontal O puede ser cuadrado Y de ahí depende de ese espacio que tenga Empiezo a montar ese tipo de dibujo o paisaje O lo que sea que yo quiera hacer Eso sí, si tengo que echar uso de mi memoria O de mis vivencias Porque se supone que cuando uno pinta Pinta sus vivencias Entonces tengo que seguir siendo ordenado A la hora de ir montando todo Este es un paisaje campesino No típico, no es un paisaje típico Es un paisaje del campo, cualquier escena Como todos nosotros Si tenemos el campo muy cerca Si no es que vivimos en el campo Es muy fácil Empezar a hacer ese tipo de trabajos Porque Costa Rica es pequeño Y el área de campo está muy cerca siempre De la capital o de las principales ciudades Es posible que pase en algunos otros países Latinoamericanos chiquitos Ya en los países más grandes Ya posiblemente hay que desplazarse Muchos kilómetros antes de llegar A una zona campesina o a una zona rural Aquí lo que quiero hacer es un par de pinos altos Una especie de hilera de arbustos al fondo Entonces se ve Trazo por lo menos Una mancha de lo que va a ser esa parte Porque lo que voy a procurar es Que se vea una parte del cielo Parte de la montaña Y también parte de este Pequeño bosque que se ve a la distancia Entonces bajo ese principio Lo que hago es ir preparando El color azul Que puede ser ultramarino Puede ser cobalto En realidad no es ningún problema El tipo de azul que se ponga En esta zona Siempre y cuando sea un azul fuerte Que pueda desplazarse Y que mantenga una intensidad importante En todo el trayecto En donde vamos a estar usando El color Puede ser que se use primero Agua Y después se ponga el color O puede ser que se use el color muy aguado Como lo estoy haciendo yo Para que el color se desplace Porque el agua ya hemos dicho muchas veces Que es el vehículo En el que se transporta el pigmento Por lo tanto si le ponemos mucha agua Igual se va a correr Bastante fluido Vean ustedes como Se originan unas manchas acá Toda esta parte de aquí Que es blanca Pero es un natural Del cuadro En realidad no la estoy haciendo yo Ni mucho menos Es el papel El que espontáneamente Distribuye el color por todo lado Dejo esto porque toda esta parte de aquí Va pintado Con un color muy intenso Entonces lo que quiero es Pintar lo que está detrás primero Y luego venirme a lo que está al frente Pero como lo que está detrás Está muy húmedo Ustedes pueden ver que hay una montaña ahí Eso me obliga a mí A mantener un orden en la pintura Pintar primero los fondos claros Y los tonos claros que hay en la pintura Para luego empezar a ir Poniendo tonos intermedios Y finalmente Tonos muy fuertes El amarillo por ejemplo Que puede ser amarillo cadmio O amarillo camboya Cualquiera de esos Es muy útil en estas partes Porque yo me apoyo después En el verde No sé si lo encuentro Verde hooker Que puede ser hooker claro O hooker oscuro No hay ningún problema en eso Y pongo el color De manera que se pueda desplazar Libremente Pero tomando en cuenta Eso sí La cantidad de humedad que hay en el cuadro Entonces tengo que ponerlo en partes Donde no haya Mucha agua Porque entonces se echa a perder Se mezcla todo Ya sabemos que el agua Lo que lo va a hacer Correr hacia todos lados Siempre el azul Me va a hacer de mucha utilidad Y el amarillo El azul porque El cielo es totalmente limpio En ese aspecto Si queremos ser más detallistas Pues haríamos montañas Y haríamos nubes de tono gris Montañas de tono gris Pero esta es una acuarela más sencilla Por lo tanto vamos a llevar Vamos a pensar en un azul Cobalto O en un azul ultramarino Simplemente Aquí voy tratando de agarrar parte Del camino Que se desplaza por aquí Hacia una ligera curva Dejando toda esta zona Con un tono amarillo verdoso Porque había puesto Amarillo camboya O amarillo cadmio Cualquiera que tengan a mano Junto con un poco de verde Hooker Claro u oscuro Tampoco es mucho problema En eso Igual en este otro lado Seco el pincel Para quitar un poquito El color aquí abajo Que también es importante Recordar que Que el La pintura es Para pintar Y para quitar Si he puesto mucho color Entonces Lo más natural es que Venga e intente quitar Después Desplazando simplemente El pincel Voy a ver si puedo tener aquí Un poquito más del Un poquito más de Un pincel más limpio Pues porque necesito Desplazarlo ahora Por la parte de la calle Como he dicho muchas veces Generalmente a mi me gusta Mucho pintar el El verano Me gusta más Entonces Siempre Busco que La calle Sea de tono blanquecino Es lo que nosotros Llamamos las calles del astre Porque Cuando llueve mucho Las calles del astre En vez de blanca Se ponen gris Es muy oscuro Y a mi no me gusta mucho Usar los colores grises En las calles Porque Vuelve el cuadro De un tono melancólico Y eso es lo que No me gusta precisamente Entonces Lo que hago es Poner un poquito De De otros colores Como rojos Como cafés Para que vaya Si se vaya viendo mejor Digo para Que el cuadro No se entristezca demasiado Esas manchas Se dejan así Debe quedar Bastante claro Eso sí Porque si no Lo que vamos a lograr Ahí es un tono Demasiado Oscuro Para una zona Que debe ser Sumamente clara Es importante Recordar que Como vamos De claro a oscuro En una acuarela Pues entonces Cuando decimos Claro Es que debe ser claro No podemos poner Un tono oscuro Porque posiblemente No lo podríamos cubrir Con ningún otro color Por eso usamos El color claro Para eso Bueno Ustedes pueden ver Cómo fue que estuve avanzando Realmente el azul ultramarino Para la montaña Es muy importante Y si se mezcla Con una pizca de verde Nada más Para lograr ese tono Así De montaña lejana Que es lo que más Nos interesa Yo ya he hecho Una depresión Ahí en la montaña Como en el centro Porque Para romper un poquito Hay mucha parte plana En el cuadro Y una ondulación Es bastante bueno Por eso se lo había hecho En el centro Tengo acá además La entrada De dos árboles Que me van a permitir A mí tener una especie De diseño en L Para formarse Para que la vista Haga un recorrido Bien sano Bueno Del diseño Más adelante O en otro programa Podríamos hablar Por ahora Vamos a ver Cómo Puedo integrar Parte del paisaje De lo que está delante Con lo que está detrás Generalmente Empiezo con O pienso que Un tono Verde con azul Me va a servir también Porque En realidad No es Una zona Muy Muy cercana A nosotros Por lo tanto No debe ser Necesariamente Tan verde Ni tampoco Es muy lejana Como para que sea azul Entonces Se buscan ustedes Un pincel Que no esté muy bueno Para lograr Esos detalles En esa parte Del cuadro Yo voy a cambiarlo Porque ese no me estaba Dando muy buen resultado Entonces El verde Siempre va a dar Si lo mezclamos Con un tono azul Ese aspecto Como lejano ¿Verdad? También hay que apoyarse En otros Elementos Yo tengo acá Una Una punta Y un pincel Con el cual voy Trabajando algunos detalles Que Funcionan como Efectos No estoy tratando De lograr absolutamente Nada No estoy dibujando Nada Simplemente es un detalle Que se hace Como para que En la lejanía Se pueda ver O se pueda imaginar algo Generalmente El artista Lo que hace También es sugerir Cosas Que el espectador Después Trata de inferir De acuerdo a su Experiencia vivida Que está diciendo El artista Por eso Dejar las cosas Completamente resueltas No cuenta mucho Prefiero mejor Que algunas cosas Se puedan Dejar a la imaginación Del espectador Parte de la obligación Del artista Entonces Es bueno ir pensando En eso Voy a poner Otro poquito más Luego lo desplazo En esta forma Para lograr Algunos detalles allá Que de otra manera No se podrían lograr Entonces Voy Pasando por el Con el azul verdoso De nuevo por acá Para ir desplazándome En otra dirección Un poquito más alto Aquí para romper Un poco con la línea Curva Que tiene la montaña Y encontrarse Con una línea También curva Pero a la inversa De esta montaña Que sube Hacia La parte superior Sin necesariamente Sobrepasar La figura De la montaña Que ya había trazado Originalmente Allá atrás Todos estos efectos Bueno Depende también Del tipo de trabajo Que estamos haciendo Y el tipo de cuadro Que queremos hacer Generalmente Se deja a la imaginación Del pintor Lo que se quiera poner ahí Bueno Puede ser una casa también Puede ser Una cerca Puede ser Otra calle Más al fondo Puede ser un vacío Allí Hay muchas cosas Que se pueden hacer Aquí por ejemplo Me topo con una parte Más densa Que es esta Pero lo voy a pintar Con un tono más oscuro Porque está más cercana A nosotros Entonces aquí siempre voy Con el tono Ese tono verdoso Que tenía originalmente Pero ahora sí que Más claro Porque no quiero Que se me entorpezca Mucho el paisaje Dejo un poco De color de la calle Que es un tono Blanquecino Para que se medio vea Tomar en cuenta Que la calle Pasa por ahí Por este lado Pero hay que retocarlo Un poquito más Ahora voy con esa montaña Que es bastante intensa Esta de aquí Entonces Puedo poner el verde Hooker directamente Sin ningún problema Y puedo Incluso ayudarme Como una pizca De sepia O color negro Para hacerlo Más fuerte aún Y ya aquí Lo que yo uso es El pincel Desplazándose Por todos lados No importa si Luego cogemos Un poquito más De color intenso Para ponerlo ahí Y volver a desplazarlo Hacia arriba Es que El pincel No tiene que necesariamente Muestra todo el tiempo Con muy buena punta Bien desplazado Bien ordenado Puede haber incluso Un momento en que Desordemos el trazo Como en este caso Para lograr Algunos efectos Que son necesarios Tono Oscuro Acá Esta parte Bien fuerte Ya esto es un detalle Más cercano A nosotros Por lo tanto Ya ustedes ven Que lleva más Intensidad En cuanto a tonos Porque Aparte Que el color Es oscuro Es un verde Intenso Es importante También agregarle Ya sea Sepia Si lo tenemos Van Dyke O color negro Pero Cuidadosamente Trazado Ahora no vamos a hacer Tampoco un color negro Ahí A lo loco Luego Algunos efectos Igual Con el Pincel Con la parte de atrás De un pincel viejo Y barato Ojalá Para poder Lograr algunos detalles Como los que estoy Haciendo ahorita Eso sí Tiene que ser muy rápido Porque entonces El dibujo Se nos La pintura Se nos va secando Muy pronto Y luego De nuevo Voy trazando Esta vez Con el pincel Un poquito más limpio No necesariamente Lleno de pintura Sino con la pintura Que tenía originalmente Se desplaza un poquito Para un tono Mucho más claro De una superficie Que se acerca Mucho a nosotros Y que mantiene Un verde Más Más real Más intenso Con tonos amarillos Para eso Es importante Pues Tener el amarillo Catmio a mano Y también El verde Júquer Para poder Desplazarlos Por ahí Les recuerdo Que tengo Mis cursos abiertos Allá en Curridabat 2272 5912 Para aquellos Que deseen Ingresar Pintura Acuarela Pintura acrílica En algunos casos Dibujo artístico Caricatura Retrato Dibujo Humorístico Incluso manga Que lo damos Por algunos muchachos Especialmente Y también Las clases Para adultos Que siempre He venido dando Desde hace ya mucho tiempo 2272 5912 Para que me llamen Y se informen Y les invito A que visiten Mi página Dibujando con Arcadio En facebook.com Así se llama la página Dibujando con Arcadio Bueno aquí ya tengo Parte del cuadro Ya casi Gran parte Del cuadro Trazado Así es que Lo que queda Es ir viendo Como voy poniendo Los tonos Más intensos Para que El paisaje Se vea ya Prácticamente terminado Las partes de verde Se meten Incluso A la calle Es muy común Ver esto aquí En mi país Y en muchos países De Latinoamérica Bueno como el de principio Había usado Ese azul ultramarino Que si no lo tienen Pueden usar el azul cobalto O incluso el azul cerulio Y mezclarlo Después con un poquito De azul con verde Para lograr la montaña Y azul Y verde Con amarillo cadmio Para esa parte cercana A nosotros Que es el pasto Y eso van reforzando Realmente Vamos siempre Con los mismos colores Amarillo cadmio Verde hooker Azul ultramarino Para ir logrando Todos estos detalles Y en algunos casos Negro Y en algunos casos Hasta rojo Y hasta sépia De ser necesario Para fortalecer el color Como vemos En esa montaña Ligera De arbustos O árboles pequeños Que se ven ahí Y con algunos tonos En la parte más cercana A nosotros Que es realmente La que hace Que los tonos oscuros Se vean más fuertes Y vayan resaltando más Bueno voy a avanzar Con la última parte Pero quiero mostrarles Esta obra tan linda De un artista Costa Ricense Llamado Francisco Solórzano Marín Él publicó esta foto Y yo le pedí La autorización Para mostrarla aquí En la sección De Mis Televidentes Y vean ustedes Que retrato Tan interesante Porque maneja Una postura La figura femenina Que está ahí Que pocas veces Veo yo En una acuarela Y especialmente En un retrato Y además No solamente eso El trazo Posiblemente Un poco descuidado Pero a la vez Muy agradable Hace que El cuadro Tenga como Esa característica Impresionista Que me gusta tanto Entonces Esta obra De Francisco Solórzano Marín La hemos traído Hoy al programa A la sección De Mis Televidentes Para que ustedes La conozcan Y la vean También está en Facebook Yo las publico También ahí Y pueden entrar Y disfrutarla Un ratito Es un muy buen trabajo De este artista Costarricense Bueno Aquí lo que tengo que hacer Nada más Es trabajar Con un tono Intenso Muy fuerte Porque se trata De un árbol Que está muy cercano Vamos a ver Si no me excedo Con los tonos Exactamente Tengo que lograr Que el pincel Se saque un poquito Si no No va a funcionar mucho Proyectarlo hasta abajo Seguirlo Pero también Usar unos tonos amarillos En algunos casos Funciona bastante bien Y lo sigo Siempre desplazándolo De una forma Caprichosa Si se quiere Porque es un Tipo de pino Que pocas veces Veo yo aquí Que se elevan Verticalmente Y que son Bastante bonitos Bastante agradables Y debe ser muy difícil Cuidarlos Porque son muy delicados Pero este como que Nació ahí De manera silvestre Ese tono oscuro Ese Lo vamos a ver Diferente más adelante Porque Aquí lo que hago Es poner otro O más vertical O en una dirección Diferente A mí me gusta Siempre hacer Ese tipo de alteraciones O sea que si Tengo un Par de árboles Como en este caso Que son muy notorios Pues que uno se eleve Más que el otro Primero para lograr Romper cualquier Monotonía Que pudiera haber Y también Me gusta Que varíen un poco Los tonos Puede ser que sea Uno más oscuro Que el otro Más claro Etcétera Y hasta incluso La textura Que podamos ver En el En el En el arbolito Voy poniendo acá Un detalle Pero todavía no está listo Esto Entonces Nada más que lo voy a marcar Para saber por dónde va Y voy a tomar de nuevo El verde Pero esta vez Bien intenso Bien seco Porque necesito Darle Alguna Fortalecer Algunas partes Del Arbolito Para que se vea Muy fuerte Bueno habría que ver También cuál es El foco de luz De dónde se orienta Para poder Ponerle Algunas partes Más oscuras Más fuertes Este no es Un trabajo Para nada difícil Yo igualmente Lo haría así Si estuviera en mi estudio Aquí lo estoy haciendo En el programa Y ustedes ven que Es muy natural No estoy haciendo Nada Diferente A como lo haría yo En casa Es importante Manejar muchas veces El pincel Bastante seco Que como se hace Se toma el color Fuerte Sin agua Directamente De como viene el tubo Y si aún está Y si aún así Está muy húmedo Se desplace el pincel Con todo y pintura En un trapo Para que El trapo Haga la función Para lo cual Lo tenemos aquí Que es entrapar Quita agua Y deja aún La pintura Más seca Eso Nos permite a nosotros Trabajar Ese tipo de tonos Como ustedes ven Que son muy agradables De trabajar Y que posiblemente No lo podríamos lograr De otra forma Tallos Claros Que pueden ser también Que pueden ser también Negros Eso no hay ningún problema Porque Que podemos combinar Incluso Cuando se pinta En un paisaje Se puede perfectamente Mezclar Ramas Y tallos oscuros Negros O cafés muy intensos Con Tallos claros Y yo he hecho mucho De esa combinación Y Creo que aquí mismo Lo he hecho en el canal Para que ustedes vean Que no es solamente Un solo tono El que se usa Sino que se pueden cambiar De un claro Como lo ven ahí A un oscuro Es que no me está agarrando Bien el Color oscuro Que le estoy poniendo Estas partes De aquí Realmente Las ramas De este árbol No es que se extienden Muy Verticalmente Son muy horizontales Entonces Ahí se ve claramente Que hay una parte Yo creo que la luz Quedó muy intensa Y se me lava Todo el color ahí La luz de la lámpara Aquí arriba Vamos a ver Aquí hay un poquito más También Aquí se ve otro Aquí se ve otro También Que es lo que Se trata de buscar Uno Más intenso Por aquí Y Con eso Logro que esta base Quede Bien fortificada Porque la base Es muy importante Puesto que Es la que Trae Todo el peso Del Del tono abajo Por la sombra Ahí se ve claramente Voy a tratar De ponerle La firma Con un color similar Una parte Que esté más clara Que sería aquí Espero que el Pincel Me funcione bien Porque Ya se acható Totalmente Bueno Se me hicieron Como dos puntas Al pincel Nada más Voy a quitar esto Voy a tratar De darle una Orientación Distinta al papel A ver si lo podemos ver Porque yo creo que la luz Hace que se vea Lavado el color Me parece Lo quito de aquí Todo Para que no me manche Nada Ustedes ven ahí Que la acuarela Ya terminada Tiene esos tonos Fuertes Intensos Que solamente Se logran Muchas veces Con el pincel Seco Con la pintura Directamente Como viene del tubo Pero en otras ocasiones Como se ve aquí Bastante lavado Con mucha agua Para lograr después Efectos oscuros Con el pincel Más seco Con el pigmento Más directo Del tubo Y continuando Con algunas partes Con la pintura Bastante lavada Que se logran Tonos muy claros Les voy a recordar Mis cursos Allá en Curridabata El 2272 5912 Me llaman Se les da toda la información De esos cursos Para que puedan integrarse Y formar parte Del grupo Que está estudiando conmigo Muchísimas gracias Por haberme acompañado Recuerden que siempre Hay un tiempito Para pintar Sin niña Ellos Tod Sin niña Resulta Pun Bayern